Esta mañana y recibimos en el estudio a Gerardo Sánchez, lo ha visto usted en varias ocasiones, editorialista, comentarista de temas económicos. ¿Cómo estás Gerardo? Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Jorge. Vamos a platicar acerca de varios temas, pero me gustaría que comenzáramos Gerardo con uno que está muy en boga porque pues acaban de transcurrir obviamente las elecciones y de inmediatamente empezamos a ver un impacto en por lo menos el precio del dólar. Bueno, no sé si hay otros factores ya en los cuales también se ha movido a raíz de las elecciones, pero ha sido muy notorio este fenómeno, ¿no? Pues sí, desgraciadamente nos fuimos a votar el próximo, el pasado, viernes 31 de mayo, con una paridad de 16.85 pesos por dólar. Hoy en día están 18.50. Desgraciadamente ha habido pues malinterpretaciones del equipo, del Ejecutivo, ¿verdad? De repente el líder de la bancada, el diputado Ignacio Mier, dice pues continúan las reformas ahora para septiembre. Hay que hacer un preámbulo, un marco, porque el Ejecutivo hizo unas reformas que dejó pendientes el 5 de febrero. Entre ellas es el del Poder Judicial, la reforma al Poder Judicial, donde dice que los jueces y magistrados serán electos por voto popular, o sea, los jueces haciendo campaña, imagínate, por todo el país. De repente esto el sector empresarial no lo ve muy positivo. Es que los empresarios, los inversionistas, veían la tendencia que iba a ser presidenta Claudia Chimba, que así fue, pero no veían que Morena tuviera mayoría calificada en las dos cámaras. Al tener mayoría calificada puede aprobar cualquier reforma, pues con los puros votos de Morena y sus partidos satélites, el Verde y el PT. Desgraciadamente esto a los inversionistas sí les ha dado temor. Otra de las reformas latentes es el de órganos autónomos, que de repente pudieran desaparecer el INAI, desaparecer la Comisión Reguladora de Energía, el INDE, hasta Banxico es un órgano autónomo. Ahora, esto genera, pues digamos, como bien señalas, cierta incertidumbre sobre el futuro próximo de nuestro país, ya ni siquiera hablando en el largo plazo. O sea, ya, como bien señalas, algunos aventurados han dicho que ya en septiembre vamos con todas las reformas. Salió también, si no me equivoco, el secretario de Hacienda, pues como que a tratar de apaciguar las aguas, ¿no? Y de un poquito con relación a una declaratoria donde decía, no, pues hay que conservar la calma, no está siendo interpretado como debería, o sea, tratando de minimizar este impacto que en tan solo unas cuantas horas se vivió. Pues sí, así es, como tú dices, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, que también va a ser el secretario de Hacienda en el próximo sexenio que está por empezar en octubre, pues a calmar las aguas, como dices, mandó un video de dos minutos a los inversionistas, luego sale otro colaborador de la presidenta, el que fue rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, Juan Ramón de la Fuente, a comentar igual, ¿no? A tratar de calmar las aguas, las iniciativas estas no van a entrar todas en septiembre, pero sale el diputado Ignacio Mier, que es líder de la bancada de Morena, y dice, van todas en septiembre, o sea, una voz autorizada, que yo creo que alguien lo manda, y lo más importante creo que hoy se van a poner de acuerdo, tanto la presidenta electa, Claudio Chema, como el Ejecutivo, se van a reunir hoy al filo del mediodía, ¿no? Ya hay que, pues, tratar de qué reformas pudieran transitar, qué reformas darle más tiempo, ¿no? Porque también dejar ahora sí la pradera encendida, tú como presidenta, llegas y ves muchos conflictos financieros, económicos, no seguridad de los inversionistas, pues te puede ocasionar graves problemas, ¿eh? Así es, y en otro tema, pero no tan lejano, con respecto a lo que platicábamos ahorita detrás de cámaras de la canasta básica, algo que les interesa mucho a nuestras televidentes, a más de casa, ¿qué productos van a estar aumentando? ¿Ya tienes algunos datos al respecto? Bueno, la inflación anualizada la segunda quincena de mayo es 4.69, es una inflación alta, lleva tres meses consecutivos al alza la inflación, tenemos una inflación de frutas y verduras de casi el 19% en forma anualizada. Yo de repente veía hace meses la cebolla cara, el jitomate, ya han bajado, pero ¿qué productos veo de la canasta básica al alza? Pues el chayote a 50 pesos el kilo, en el agropecuario el chayote, el aguacate a 50 pesos el kilo, digo las amas de casa… Ahora sé que no nos de chayote. Se pueden dar cuenta más de todo esto, ¿no? Las personas que van al mandado, al súper, al agropecuario cada fin de semana, como hay productos que nos están impactando más. Ahora, para fin de mes Banxico tiene reunión de política monetaria y pudiera reducir la tasa. Ahorita la tasa de referencia es del 11%. Esta tasa influye mucho en la famosa TIE, la tasa de interés interna de equilibrio, que pega las tarjetas de crédito a créditos automotrices, a créditos de nómina, a créditos personales. Qué bueno que bajara un cuarto de punto Banxico para fin de mes, la tasa de referencia. Pero también tienen que hacer una reunión muy concienzuda, porque pues ven la inflación alta. Entonces, bajar tasas va a ser una decisión importante lo que tome Banxico a fin de mes, para que podamos tener el acceso al dinero más barato. Ahora, todo esto que está sucediendo en materia política no es nuevo. Lo hemos vivido ya en muchas otras ocasiones. Quizá uno de los más puntuales fue aquel famoso error de diciembre. Seguramente te acordarás cuando el cambio se da de Carlos Salinas de Gortar y Ernesto Cedillo, en donde también el dólar tuvo una variación importantísima en cuestión de horas. Es decir, cada sexenio suceden diversas cosas que provocan quizás cierta incertidumbre en el futuro de nuestro país. A todo final de cuentas nos hemos sabido acomodar, ajustar y superar incluso. Jorge, muy buena pregunta, porque después de ese desbalance que hubo, los que somos de la otra ola, pues sí veíamos que cada cambio de sexenio había una devaluación. Salió Echeverría, había devaluación. Salió López Portillo, había devaluación. Salió Miguel de la Madrid, la moneda se recorría 20 centavos día por día. Y a partir de ahí, cuando Cedillo le entrega a Fox, vivíamos una estabilidad. Fueron 30 años de estabilidad económica que venía a cambio de presidente, de régimen, y no había devaluación. Por eso ahora, Claudia deja al mismo secretario de Hacienda, pidiéndole que mantenga la cautela. Y ya que este año, pues el presupuesto, hay un endeudamiento de dos billones de pesos. Entonces, a ver, ahora dime cómo vamos a aterrizar esto el siguiente año. Que ahí, por ejemplo, Gerardo, me causa mucho ruido el hecho de que constantemente el presidente sale en sus mañaneras a anunciar. Es que, no, no, aquí no nos hemos endeudado, aquí es, no, si revisan los números, aquí no hay deuda, no le debemos a nadie. Y resulta que estamos en una de las administraciones que más deuda tiene. Entonces, ¿por qué de pronto esas declaraciones del presidente de decir, aquí ya se acabó la corrupción, aquí no hay deuda, aquí no ha subido la gasolina, aquí, bueno, parece otro México que el que estamos viviendo? Pues sí, bueno, y al fin, son políticos, tienen que comentar lo bueno, o hay veces no lo tan bueno, lo hacen menos malo, ¿no? O sea, eso es correcto. Lo preocupante es ocultar los datos reales a veces, ¿no? Sí, cuando toma el poder licenciado López Obrador, había una deuda de 10 billones de pesos, hoy son 16 billones de pesos, o sea, si ha habido endeudamiento, simplemente este año fue el más grave de este sexenio, 2 billones de pesos que se pidieron prestados. Entonces, ¿qué le sigue al siguiente gobierno? Bueno, hacer recortes, recortes severos, ¿verdad? Esa es una. Dos, pues, seguir pidiendo prestado, que sería no lo correcto. Entonces, es muy sano que deje al mismo secretario de Hacienda para que pueda aterrizar lo que viene en el siguiente año 2025. Oye, y con respecto, Gerardo, bueno, esta, nuestra futura presidenta, ha propuesto, ya ha afirmado que va a mantener estos apoyos de gobierno que se dan, pero que van a aumentar. Con respecto a la deuda que tenemos, ¿tú crees que sea posible generar más apoyos en este momento? Pues, desgraciadamente, esos programas sociales ya están en la Constitución, entonces se deben de cumplir con ellos, ¿verdad? Entonces, es donde viene la ingeniería financiera de Rogelio Ramírez de la O y de su equipo. De repente, como te digo, vienen recortes. Tal vez, obvio, que vengan recortes muy duros a la cultura, al deporte, a lo que primero se recorta, ¿no? Para tratar de solventar esos programas sociales. De solventar esos programas sociales. O sea, es una gran disyuntiva. Tenemos un Pemex muy endeudado. Moody's, una calificadora importante, dice, antes de que se vaya Obrador voy a emitir una calificación. Yo no quisiera ver un panorama donde las calificadoras empezaran a degradar la calificación soberana a México, porque en ese momento, en un minuto, con tu dispositivo, con tu laptop, tu computadora, hay 80 mil millones de dólares invertidos de extranjeros en México. En CETES, en Bonoceme. Entonces, de repente, estos extranjeros, al no ver tanta seguridad jurídica, uno, las reformas, dos, ver que degradan a México, en un minuto puede salir del país 80 mil millones de dólares. O sea, no quiero ser, ahora sí, catastrófico, pero digo, ahí está. Pero es la realidad del mundo globalizado en el que estamos, en donde ante cualquier indicador aparentemente negativo, bueno, pues la gente está en su derecho y disposición de decir, bueno, no me das las garantías ni la certeza, pues me voy a otro mercado, ¿no? Exacto. Mira, hay fondos de inversión donde invierten varios inversionistas, están de repente los fondos de algunas pensiones de algunas universidades de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y te piden que inviertas en papel calificado, que tengas cierto grado de calificación de seguridad que te van a pagar, ¿verdad? Entonces, al degradar a México a pasarlo a no buen pagador, o a un pagador con mucho riesgo, entonces ellos ya por ley no pueden mantener tus CETES, tus bonos M, y se tienen que retirar, o sea, salirse de una inversión donde si me paguen, ¿verdad? Un ejemplo rápido, a lo mejor si tú me prestas dos millones de pesos a mí, pues a lo mejor batalla en pagarte en un año, dos años, te digas, espera, mejor que te vamos a renegociar la deuda, tú sí se los prestas al ingeniero Carlos Selim, pues es muy seguro que sí te paguen, ¿sí me explico? O sea, las debes... Sí, el riesgo está dependiendo, pues obviamente todos estos factores. Sí, exacto, el papel de Carlos, usted es triple A, es muy buen pagador, y a lo mejor mi papel, si yo emito Gerardo Sánchez, no sería tan, tan de alta calificación, Oye, pues mira, Gerardo, a final de cuentas, en el día a día, como bien lo señalas, el ama de casa, el trabajador, todos, todos tenemos ciertas dificultades, obviamente, en la parte económica, es una realidad que pues a nadie nos alcanza, que todos quisiéramos ganar un poco más, pero es muy complicado también para las empresas, el de pronto ajustarse, no hay que digan, ah, pues ahora le suban el salario mínimo, y ahora vienen 30 días de aguinaldo, y ahora vienen más vacaciones, y estamos en la productividad, mermándola para seguir dando dinero, y como yo siempre digo, cada que nos hacías el análisis de la inflación, pues hay que volvernos a apretar el cinturón, porque no hay de otra, o sea, tenemos que ser eficientes en casa, con el cuidado del gasto, con lo poco o mucho que se gane, o sea, hacer una muy buena planeación, de nuestros recursos hoy, pues para tratar de vivir mañana. Así es, y sobre todo el microempresario también, que luego la clase media es la más golpeada, en este tipo de circunstancias, ¿no? Como decías ahorita, pues un Carlos Slim, obviamente que sí va a tener para pagar este tipo de deudas, pero el microempresario que tiene 10, 20, 30 empleados, pues donde le suben estos costos, la verdad es que sí es bastante complicado para ellos. Sí, y como dicen, reformar la ley la hacen los políticos, pero quien lleva el costo son los empresarios, de repente los empresarios, con la ley de las Afores, que fue del 2022, que es un proyecto hasta el 2030, están aportando más al salario base de cotización, para el retiro de los trabajadores, de repente el político se le ocurre, vamos a dar, no sé, 12 días de vacaciones desde el primer año, ¿quién lo asume? El empresario, ¿verdad? O sea, el que lleva la carga fiscal, es el empresario, pagando más que las Afores, que quieren ahora que nomás trabajen 48, 40 horas, 40 horas a la semana, ¿quién llevaría la carga? Pues los empresarios, digo, hay sectores como el de servicios, una farmacia, un hotel, un hospital privado, pues no puede decir la gente, descanse dos días a la semana, ¿no? Entonces, como dice aquí la compañera, sí, o sea, las pequeñas y las medianas empresas, batallan más para eso, y luego el reparto de utilidades, o el aguinaldo, ¿no? De repente llega fin de año, los empresarios pequeños y medianos, pues salen a pedir prestado, o a vender su auto, para poder darles ese derecho a los trabajadores. Exacto, y para ellos luego a veces no hay el beneficio, o el apoyo por parte del SAT, a la hora del pago de impuestos, y todo eso, ahí es donde se requiere un poco de más apoyo, y solvente económico para el empresario, ¿no? Que finalmente es el que está generando los empleos, a los trabajadores mexicanos. Sí, así es, o sea, el empresario es el que genera los empleos, ¿verdad? El gobierno debe ser al hacedor, el que ayude, que ponga todo para que vengan inversionistas, que pongan esas grandes plantas productivas, el problema ahorita, compas, ya ves que no fue la gran solución. Así es. Se están liquidando a cerca mil trabajadores, es una situación complicada, porque mil familias, pues van a dejar de depender de esta empresa compas, ¿no? Así es. Pues Gerardo, da para mucha plática, pero el tiempo se nos ha terminado, en esta ocasión, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Gracias. Y viene un análisis muy, muy amplio, digo, nos faltan seis años por delante ahora de esta nueva administración, y vamos a ver cómo se resuelven muchas de las cosas que están pendientes. Gracias, Gerardo. Muchas gracias, Gerardo. Buen día. Buenos días. Vamos nosotros rápidamente a una pausa publicitaria, regresamos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!